El cadáver de un hombre fue encontrado flotando en un canal de aguas negras ubicado en El Salto. Fue la tarde de este lunes cuando las líneas de emergencias recibieron el reporte donde referían sobre el cuerpo de una persona que flotaba en un canal de aguas negras ubicado en la colonia Galaxia Bonito Jalisco en El Salto. Hasta el sitio se trasladaron elementos de rescate urbano de dicho municipio, así como policías también del municipio quienes en efecto confirmaron el hallazgo. Se trataba del cadáver de un hombre sin que se detallara la edad, las horas o días de evolución cadavérica ni las causas de muerte. Este evento tuvo lugar en el cruce de las calles Yasmín y Pinos en dicha colonia, lugar que fue acordonado y resguardado por elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mientras que agentes de la Fiscalía Estatal comenzaron con las investigaciones. Después de varios minutos, el cadáver fue extraído de este canal y elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lo trasladaron hasta la morgue metropolitana, donde se tratará de conocer su identificación oficial para saber si cuenta con ficha de persona desaparecida. Informó Quetzal Vargas. Guardia Nocturna 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 Guardia Nocturna